Nombro el jurado que nos acompaña en este momento, Andrés Sicard, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna en España, diseñador industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, lidera proyectos enfocados en el conocimiento tradicional asociados a la agro-biodiversidad en Colombia y de innovación social. Creador y director del grupo de investigación Saberes Implícitos, miembro fundador de la red latinoamericana de Food Design, miembro del comité evaluador académico y director del Nodo Colombia. Coordinador del Observatorio de Diseño Aplicado, dirige trabajos finales y tesis e imparte clases en la maestría en Comunicación y Medios por la Facultad de Ciencias Humanas y ECO. Y en la especialización Diseño y Desarrollo de Productos, maestría en Pedagogía del Diseño de la Facultad de Artes y Ciencias Humanas de la maestría en Diseño de la Facultad de Artes. Así que bienvenido, lujo para que después haya devoluciones sobre tu defensa. También nos acompaña Gloria Carolina Escobar Guillén, doctorando en Proyectos por la UNINI México, tesis doctoral relacionada con el quehacer del diseño industrial guatemalteco, maestría en Reingeniería y Tecnologías de Aseguramiento UGAL, posgrado en Ingeniería de Negocios, becaria de la maestría en Ecodiseño y Ecoinnovación por UNICAM Italia, licenciada en Diseño Industrial por la URL, actualmente es docente de la Licenciatura en Diseño Industrial en la URL, e investigadora, dedicación completa en el Departamento de Tecnología del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología LARNA. Desde la Universidad Rafael Landívar, Guatemala. También está con nosotros Juan Carlos Guamán, que honor, magíster en Gestión del Diseño por la Universidad de Palermo, licenciado en Artes Contemporáneas con especialización en Diseño de Moda y Tecnólogo en Diseño de Moda por la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador, docente en la carrera de Diseño y Gestión de Moda de la USFQ, diseñador y director creativo de las marcas Jackie Carrerbajal y Juan Carlos Guamán, además es consultor externo para instituciones y marcas como Cedicomtex, Itza, Ineval, Ecuatextil, Remo Aparel y Set by Sara Era. Lujo, ¿sí? Así que bueno, ahora te escuchamos a vos, te escuchamos todos. Damos la bienvenida también a gente del posgrado que hay por ahí, así que bueno, atenderlo de María Ángela para aprender. Muy bien, bienvenida. Perfecto, bueno, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla, me confirman cuando estén viendo mi pantalla, por favor. Perfecto. Arrancamos, entonces me presento, mi nombre es María Ángela Orozco, soy diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, y mi directora de tesis es la diseñadora y magíster Nathalie Restrepo Velázquez. El título de mi tesis de maestría es la construcción de la nueva cocina colombiana a través del diseño food design, con los casos de estudio en los restaurantes El Chato y Mínima, con un recorte de tiempo y espacio en Bogotá, Colombia, del 2019 al 2021. De acuerdo a lo que acabo de plantear, la pregunta problema es de qué manera el food design se articula con la nueva cocina colombiana y su patrimonio cultural gastronómico. Asimismo, la formulación de la hipótesis de esta tesis de investigación busca justamente abarcar cómo el food design es intrínseco dentro de los procesos creativos evidenciados en la nueva cocina colombiana, donde se apropia los elementos de su patrimonio cultural con el fin de incrementar y promover el consumo de productos locales en el sector gastronómico, como se evidencia en los casos de estudio de los restaurantes El Chato y Mínima en Bogotá, Colombia. Entendiendo ello, el recorte metodológico que tuvo esta tesis de investigación partió del objetivo general, que justamente es identificar de qué manera el food design interviene en el patrimonio cultural gastronómico colombiano de manera creativa e incide en la cocina dentro de los casos de estudio en los restaurantes de El Chato y Mínima, respectivamente. Entendiendo ello, se plantea el primer objetivo específico que busca justamente definir cuáles son los elementos claves, entendidos como los ingredientes y los platos típicos que caracterizan el patrimonio cultural gastronómico colombiano, donde los instrumentos para efectuar ello fueron dos entrevistas que se realizaron a profesionales que trabajan con entidades gubernamentales y que están vinculadas a todo el tema del patrimonio cultural y turismo gastronómico, Laura Arango y Verónica Socarrás. Adicionalmente, se realizó una encuesta a 117 colombianos con seis preguntas semiestructuradas para ver cómo definían desde su percepción el patrimonio cultural gastronómico colombiano. Este tipo de investigación es de orden cualitativo y cuantitativo. En una segunda instancia, tenemos el segundo objetivo específico, que es analizar cuál es el rol del food design dentro del sector gastronómico en Colombia. Para ello, se entrevistaron a tres profesionales en el área del food design. Se entrevistó al doctor Pedro Reisig, al doctor Andrés Icar, que nos acompaña aquí como jurado de la tesis de maestría, y a la magíster Diana Ordeola. Este tipo de investigación, estoy bloqueada. Qué pena, estoy bloqueada. Me dice que no puedo mover. Se te escucha bien, ¿eh? ¿Te escuchamos perfecto? Sí, pero no puedo mover las diapositivas. Ah, no sé eso. En la sala, alejo. No, 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 se está moviendo, lo que pasa es que va medio lento, ¿eh? Ahí avanzó. Sí, sí, capaz que es un tema de la conexión o de tranquilo. Listo, continúo. Entonces, estas tres entrevistas tienen un tipo de investigación de orden cualitativo. Como tercer objetivo específico, se planteó justamente indagar cómo los restaurantes, el sato y mínimo, involucran o no los elementos del patrimonio cultural gastronómico colombiano y el food design dentro de su proceso creativo gastronómico. Los instrumentos empleados son cuatro. El primero fueron entrevistas a los chefs de ambos restaurantes. En el caso del chato, Álvaro Clavijo. En el caso de Minimal, Eduardo Martínez. El segundo instrumento fue una observación no participativa donde se visitaron los restaurantes de ambas cocinas en dos momentos específicos. Y si bien se tuvieron conversaciones informales, toda esta información se albergó y se analizó de manera estructurada en dos herramientas. La primera se tabuló haciendo un análisis morfológico y un análisis espacial de lo que presenta la propuesta gastronómica del restaurante. Y adicionalmente se trabajó un service blueprint, que es un diagrama que justamente permite mapear cuáles son las relaciones de los componentes dentro de un servicio definido por Guimos en el 2017 para Nilsson-Nurban Group. Entendiendo ello, el tipo de investigación fue de tipo cualitativo, cuantitativo, exploratorio y descriptivo según el alcance de esta tesis de maestría. Dentro del eje de investigación es clave definir cuáles van a ser las unidades de análisis o el marco teórico de ello. Aquí tenemos que analizar y determinar cómo el patrimonio cultural gastronómico colombiano es partícipe y se interconecta con el food design, tal como se evidencia con los casos de estudio en los restaurantes de Chato y Mínima. Y para entender ello, es clave definir qué es el patrimonio gastronómico colombiano, el cual tiene cuatro ejes de origen. El primero, que es el patrimonio cultural. Si bien puedo hacer un abordaje, bien sea desde las ciencias sociales, la antropología, la sociología, lo abordo desde un punto histórico, desde la organización de la UNESCO. Ellos comienzan a hacer un mapeo del patrimonio cultural desde la Carta de Venecia en 1964 y comienza a evolucionar este concepto hacia la protección de bienes culturales en 1970 por UNESCO. Después de ello, evoluciona el tema del patrimonio cultural y natural en 1972 y al final, en la Convención de París, en el 2003, la UNESCO define el patrimonio cultural como aquellas representaciones, expresiones, manifestaciones y técnicas que junto a los objetos o instrumentos, artefactos y espacios, son inherentes a una comunidad, a un grupo o a un colectivo que reconocen como parte integrante o se identifican con este patrimonio. También retomo parte de lo que menciona Mungeri 2004, que justamente las personas son quienes se encargan de contribuir y de construir su propio patrimonio cultural. Y asimismo, retomo un tema hecha aquí en la CEDERA, que es clave el tema de la transmisión oral dentro del patrimonio cultural gastronómico y adicionalmente debe ser practicado y aprendido para evitar alteraciones. Cabe destacar que el patrimonio cultural puede ser de manera material e inmaterial. Entendiendo ello, la segunda unidad de análisis teórica es el tema de cultura alimentaria, donde lo abordó desde los autores de ESPETICS 2004 y CAMACHO 2004, donde justamente son aquellos elementos gastronómicos a sociedades y las prácticas al conocimiento, a las identidades y a las saberes de un determinado grupo como tal. Asimismo, es clave también entender una de las unidades de análisis más claves dentro de este concepto, que es la cocina colombiana. La cocina colombiana se derriba de raíces africanas, españolas e indígenas. ¿Qué pasa acá? Hay un tema y hay un hito relevante dentro de esta investigación, y es que hasta que salió la ley 397 de 1997, cuando se funda o cuando se crea más bien el Ministerio de Cultura dentro del país, no hay una entidad como tal dentro del país que se encargue de salvaguardar, proteger y recuperar todo el conocimiento adyacente a las cocinas colombianas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los temas de investigación y todos los papers, documentos y demás recopilados a lo largo de esta investigación van a tener una línea espacial aproximadamente del 2012 en adelante. Adicionalmente, el contexto geográfico que tiene la cocina colombiana es totalmente relevante, entendiendo la biodiversidad en la que se mueve Colombia. Bueno, retomo aquí a Sánchez, que justamente ayuda a enunciar o a determinar cómo se mueve Colombia. Colombia es un país que se encuentra dentro de una zona ecuatorial, el cual es un país tropical, siendo el segundo país más biodiverso del mundo, y adicionalmente cuenta con más de 400 especies de plantas nativas, entre frutas, semillas, raíces o tubérculos, como lo menciona el Instituto Humboldt. ¿Por qué pongo estas cifras como tan grandes? Para dimensionar realmente que la variedad y la diversidad que existe dentro de cada una de las regiones alrededor de la cocina es totalmente amplia y asimismo los pisos térmicos que tiene la región permiten justamente tener una diversidad de elementos gastronómicos. Para poner un ejemplo en números, tenemos alrededor de 100 tipos de papas alrededor del territorio colombiano. Por ende, hay diferentes preparaciones alrededor de este elemento gastronómico. Ya con ello, también dentro del recorte o dentro de lo que justamente empecé a investigar y es relevante traer a colación dentro de esta investigación es mencionar cuáles son esas entidades gubernamentales que se encargan de su preservación y salvaguardar el patrimonio cultural gastronómico a nivel nacional e internacional. Como primera instancia tenemos a ProColombia. ProColombia es una entidad que nace en el 2005 que tiene el tema de marca país. En este momento está con el tema de CoColombia y el objetivo de una marca país es justamente llevar turismo desde el internacional mostrando los productos y los servicios que tiene un país como tal. La segunda entidad que es totalmente relevante dentro de sus investigaciones es Cancillería de Colombia que si bien es una entidad que se encarga de fortalecer la política exterior dentro de todos los países, lo que hace o la estrategia que tiene Cancillería es promoverla a través de espacios culturales. Bien sean a través de la danza, de la música y en el caso de la cocina, lo que hace es que lleva a diferentes chefs que sean reconocidos dentro de la industria gastronómica colombiana, van a los consulados, van a las embajadas, cocinan y preparan platos típicos, bien sea con los ingredientes típicos colombianos o con ingredientes que se encuentren en la región y asimismo se albargan estos recetarios dentro de una plataforma de ISU de la Cancillería de Colombia y este proyecto se llama A Window to Flavors of Colombia. Por último y número no relevante, tenemos el tema del Ministerio de Cultura, que como les mencioné, es una de las entidades gubernamentales más relevantes dentro de mi investigación. ¿Por qué? Porque ellos a través de la ley del 2012 plantean y se determina cómo crear la política para salvaguardar, conocer y promover las cocinas tradicionales. Ellos lo recopilan a través de 17 tomos, donde justamente comienzan desde tiempos de la colonia, entonces toman los diarios de historiadores, comienzan a ver cómo justamente se crean platos, también se retoman recetarios antiguos desde recetarios familiares y demás y adicionalmente parte del eje teórico de esta tesis tuvo que tener estos 17 tomos y otra entidad importante es IDARTES y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entendiendo ello, es clave también definir o contarles cómo funciona Colombia en cuanto a una distribución geográfica que tenemos actualmente. A su mano izquierda están observando el mapa de cómo es la división geográfica del país, está la región Caribe Atlántica, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. Pero que hay un tema. De acuerdo a las manifestaciones que hay a nivel cultural, hay una movida diferente. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de la región andina encontramos que está, por ejemplo, Antioquia y Viejo Caldas, Boyacá y Cundinamar. Ambos poseen de por sí climas diferentes y asimismo interpretación de alimentos totalmente diferentes. Una arepa, por ejemplo, paisa es una arepa con un maíz blanco, delgada, con un diámetro alrededor de 20 centímetros, un poco salada. En cambio, si uno se remite, por ejemplo, a la región de Boyacá, hay una arepa dulce de un diámetro de 8 centímetros, de color amarillo, un poco más gruesa, con un relleno que la hace ser dulce. Entonces, entendiendo que están albergados dentro de la misma región y que hay comportamientos diferentes, bien sea por su posición geográfica o por los ingredientes que se encuentran allí, Ordóñez Caicedo, en su texto del 2012, plantea que justamente hay unas dinámicas alrededor del alimento y que no podemos clasificarlo a nivel geográfico, sino que entendemos que el país tiene unas divisiones culturales como tal, como los presento en el siguiente mapa. En vez de ser cinco regiones, se albergan ocho regiones, donde está la costa atlántica, Antioquia y Viejo Caldas, costa pacífica, Valle, Cauca y Nariño, Santanderes, Tolima y Huila, Boyacá y Cundinamarca, Llanos y Amazonía. ¿Y qué pasa? Alrededor del alimento se genera también una dinámica relevante que es todo el tema del turismo gastronómico. ¿Qué quiere decir el turismo gastronómico? Es conocer algún destino alrededor de las dinámicas existentes de los alimentos, como lo define la Organización Mundial del Turismo y Basket Kulin Center en el 2010. Para cerrar esta primera parte de la investigación, es clave justamente definir el patrimonio cultural gastronómico por aquellas personas que lo preserven y lo salvaguardan, que son los colombianos. Así que se realizó una entrevista en una encuesta semiestructural realizada en mayo del 2021 de manera digital, donde la nuestra fue alrededor de 117 personas, el 62,4% están entre los 26 y los 35 años y en su mayoría son de la región de Boyacá y de Cundinamarca. ¿Cómo verbalizan ellos la cocina colombiana? La verbalizan con diversa y variedad de ingredientes, un 34%, y adicionalmente con mucha sabor y sazón, un 17%, siendo casi que más de la mitad de la muestra. Adicionalmente, se ha planteado durante esta encuesta unos ingredientes y categorías de acuerdo al libro de Gabriela 2018 de las técnicas profesionales de la cocina colombiana. Se les dejó el listado. Los participantes debían elegir tres, donde justamente, como pueden ver, eligieron el tema de sopas con un 21,1%, el tema del maíz y el tema de frutas, respectivamente. Adicionalmente, se les preguntó, esto fue una pregunta abierta, de cuáles eran los platos típicos con los que identificaban a Colombia como país. Encontramos el ajiaco, la ondeja paisa y el sancocho, en ese mismo orden, y también cuáles eran los chefs o los restaurantes más reconocidos dentro de la industria, que justamente plasmara en el patrimonio cultural gastronómico. Aquí destacan la labor de Leo Espinosa, la labor de Juan Manuel Barrientos con el cielo, y la labor de los hermanos Rauch, como se observa en la diapositiva. Para abordar justamente la segunda parte de la sustentación de tesis, voy a adentrarme en el tema del food design, haciendo hincapié en cómo lo abordé desde un diseño de experiencia. ¿Por qué parto del diseño de experiencia? Entonces, lo parto desde este punto, porque Pink Gilmore, que son economistas de la Universidad de Harvard de 1998, comienza justamente a definir de qué son, esto es casi que una obra que se vive en vivo y en directo, el tema del diseño de experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Es una vivencia personal y única que puede tener índices o parámetros a nivel emocional, a nivel espiritual, física, intelectual, en cualquier sector. Y ellos colocan el caso de Starbucks. Entonces, uno, ¿por qué va a Starbucks si no tiene café en su casa? Uno va por una experiencia en donde le huele bien el café, en donde le personalizan el vaso, donde hay un mobiliario o donde hay un entorno donde justamente uno dice, yo pago no solo por café, estoy pagando por este tipo de comodidades. Adicionalmente, retoma Lupton 2017, quien menciona que el diseñador debería centrarse en diseñar una acción y no diseñar un objeto. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, este vaso, entonces es, bueno, ¿este vaso qué propósito tiene? ¿Va a contener de pronto una cerveza? ¿Va a tomar un vino? ¿Va a tomar un café? ¿Van a pasar los tres? Entonces, es ir más allá del objeto y realmente pensar en cómo ese usuario está viviendo una experiencia. ¿Cómo esto está albergado o ciñe al tema del diseño de servicios? Acá retomo a guión 2017, que justamente lo define como una actividad de planear y organizar los recursos de una empresa para mejorar directamente la experiencia del empleado y de manera indirecta el usuario. Asimismo, retomo a Stigmore y Schneider en 2018, que justamente en su texto de This is a Service Design Doing, definen cinco pilares que intervienen dentro de la experiencia del diseño de servicios interpretados de la siguiente manera. Está el diseño de experiencias donde tenemos al usuario en la mitad y hay unas personas que interfieren dentro de ese diseño de experiencias, retomando el caso de Starbucks. Está el barista, quien está preparando el café, hay una persona que trae el café, hay una persona que se dedica a hacer el asiento. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes actores implícitos dentro de una sola actividad. Asimismo, hay un tema de procesos. Entonces, son procesos que ve el usuario y procesos que no ve el usuario. Procesos que ve el usuario, el barista preparando el café, procesos que no ve el usuario, cómo el barista se preparó para saber cómo se prepara un café en Starbucks. También es importante destacar los elementos que juegan alrededor del diseño, el diseño de servicios para generar un diseño de experiencia. Aquí, en el caso, consiguiendo con el caso de Starbucks, entonces, pues, que está el tema del mobiliario, está el tema de toda la iluminación que se encuentra dentro del café, está el vaso, pues, que es emblemático, con cierta forma, con ciertos colores y demás. Y, como todo ello empieza a jugar. El diseño de servicios y el food design, ya adentrándome en el tema de investigación de esta, se ciñe o se intersecta como se ve en el siguiente diagrama, unos entre otros. ¿Esto qué quiere decir? Para crear el café en Starbucks, también tuve que tener en cuenta la persona que me cree en los vasos. Entonces, ahí viene un diseño de servicios totalmente diferente. Adicionalmente, tuve que tener en cuenta, por ejemplo, temas de transporte y demás. Entonces, ¿esto qué hace? Que se intersecten diferentes servicios. Y lo albergo de esta manera, y lo tomo de esta manera, es por la evolución que tuvo el concepto de food design a lo largo del tiempo. El food design nace en el año 2002. Esto lo plantean la Asociación de Diseño Industrial en Italia. Ellos simplemente lo definen en 2014 como un diseño de actos de alimentos para generar una acción de consumo determinada que sea correcta y agradable. Entonces, uno dice, se queda corto. Es como, yo compro un van, me lo como y listo. Ahí quedó. ¿Qué pasa? La diseñadora Francesca Zampollo evoluciona un poco más este concepto en el año 2016, donde justamente, si bien afirman que es la conexión entre el elemento del diseño, asimismo, son los sistemas que están alrededor de la comida y del comer. Entonces, habla del tema de la distribución, de la producción de los alimentos, de la obtención, la preparación, la presentación. Entonces, empieza a albergar un poco más este mundo del tema del food design, que ocurre lo mismo exactamente en un tema de diseño de servicios. Dentro de la investigación, también se encontró que el diseño de alimento varían de acuerdo al contexto social. Aquí hago un hincapié, y este es el concepto sobre el cual ciño el eje de mi tesis de investigación, que lo plantea la red latinoamericana de food design, quienes definen que el food design es toda acción que mejora nuestra relación con los alimentos, las comidas más diversas, instancias, sentidos y escaras. Lo que quiere decir que la labor justamente del ser humano es tener una perspectiva antropocéntrica, que es reconocer los saberes ancestrales y reconocer al alimento no solo como algo de ingesta, sino a nivel de ciclos vitales, a nivel biológico, a nivel cultural, y que también tiene que haber una aproximación y que el alimento se convierte en un eje catalizador, en un entorno social. Entonces, entendiéndolo como la perspectiva que plantea la red latinoamericana de food design, esta es una versión, y esto es un cimiento que encontré dentro de toda la documentación académica en la región, pero acá refuto un poco de lo que se encuentra en Europa y Estados Unidos. Como bien sabemos, el tema nace en Europa, la mayoría de textos y de papers están en Europa y en Estados Unidos, y ellos definen el food design realmente como algo bello, o sea, algo hacia la vista. Entonces, aquí me pongo un poco en la teoría de Maffei y Parini en 2014, quienes categorizan el food design en seis vertientes, y realmente lo que ellos están haciendo es un tema de food design. De eso estoy presentando acá una foto de la diseñadora Marie Holstang, donde tiene el tema de sharing dinner. Esto se realizó en la Axis Gallery en Tokio en el año 2008. Entonces, ¿de qué se trataba? Se trataba justamente de que los participantes, como se dan cuenta, tienen una tela arriba, insertan sus brazos, son totales desconocidos, ellos, el concepto era como una especie de escena de Navidad, entonces el hecho de poder compartir alrededor de la mesa, pero aquí en la crítica ya es como, bueno, ¿y dónde está el ámbito social? Y ¿dónde el alimento realmente está siendo partícipe de un entorno en donde se mueve todo el tema alrededor del patrimonio, donde entra el diseño de servicios? Esto simplemente casi que se deriva a una experiencia en este corto periodo de espacio, pero realmente no tiene una incidencia sobre un usuario, sobre un actor, o sobre un contexto de manera renavante. Entonces, por eso, realizo el paralelo de cómo lo observo en los diferentes contextos en los que se mueve el futbolizar. Dentro del abordaje que realizo, también me apoyo un poco en el comentario de Urdola 2020, a quien entrevisté, y si bien el profesional en diseño es capaz de permear y ser partícipe en sectores que no son necesariamente, que no estén vinculados a la industria gastronómica, tiene un pensamiento creativo y un pensamiento estratégico. ¿Esto qué quiere decir? No es como que el diseñador llega y se avante y empiece a diseñar a lo loco, sino que simplemente, sino que hay herramientas o hay métodos que avalan de cómo uno debe empezar a crear un producto, en este término, el alimento como eje conector. Dentro de mi tesis, tomé el Design Thinking de Dio, y la metodología del doble diamante del British Council of Design. Si bien son metodologías que son diferentes, como se plasman, tienen puntos intrínsecos, donde justamente en la primera fase buscan el tema de empatizar o descubrir alrededor del diseño centrado en el usuario. Entonces, ¿qué quiere decir? Indaga cómo es este usuario, bien sea a través del Mystery Shopper, a través de una persona, de un mapa de empatía, entre otras herramientas. En una segunda fase, ambas metodologías buscan delimitar el problema. El delimitarlo es visibilizar el sistema. Entonces, ¿qué hace? Comienzan a decir, bueno, ¿qué pasó con este pepito? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, un Customer Journey Map, de donde vemos cómo este usuario se mueve a través de, y tiene puntos de dolor, Game Points, entre otros, o, por ejemplo, un Service Blueprint. La tercera fase sería un tema de ideación y desarrollo, que se trata en el tema de materializar las ideas, y es que si bien ya tengo visibilizado el sistema, bueno, ¿cómo voy a crear con ello? Entonces, aquí viene a jugar elementos o un ejemplo con una sesión de ideación que puede tener elementos como un Brainstorming, entre otras. Como cuarta fase, está el tema de definición de ideas. Es como, listo, tengo un mundo de ideas y ahora, ¿qué hago con ello? Entonces, es como, bueno, las tengo que definir de manera objetiva, no es irse a lanzar a lo loco, hacerlo todo. Entonces, aquí, ¿qué puede entrar? Es un tema de prototipado o un tema también de delimitación a nivel estructurado, que puede ser una matriz de priorización, como plantea IBM en Enterprise Design Thinking, o una matriz de dos por dos, y también, en la última fase, entrar un tema de testeo y de solución. Tener al usuario en todo el proceso es clave dentro de la construcción del food design. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, si yo bien pruebo mi solución, es relevante evaluarla, que realmente sea efectiva, lo puedo hacer a través de un editest, o basándome en el Prototyping Report Card de IDEO, entre otras herramientas. ¿Cómo se ve el food design actualmente en la región? Entonces, lo que es Latinoamérica, el hito más importante y más relevante es que tenemos la red latinoamericana Food Design. Esta fue fundada en el año 2013 en Montevideo, Uruguay. Esta organización se encarga justamente de realizar encuentros en donde van definiendo, donde justamente van creando unos nodos. Los nodos son unas personas que no necesariamente tienen que estar vinculadas al tema del diseño, sino que son partícipes del food design, entendiendo que esta es una disciplina totalmente transdisciplinar, y aportan desde su conocimiento que tengan dentro de la región. El reto para ellos es justamente el conocimiento y la apropiación del ecosistema alimentario, y asimismo promover una cultura de food design hacia un enfoque social, es decir, que yo tengo un impacto en la región con lo que estoy haciendo alrededor del alimento, y adicionalmente el food design se convierte en un elemento sistémico y transdisciplinar. ¿Cómo se observa esto en Colombia? En Colombia hay un tema de un posicionamiento a nivel profesional en diseño y a nivel académico que cabe destacar que se realiza por dos organizaciones. La primera, la Universidad Nacional de Colombia, quien cuenta con un diploma en temas de food design. También hay una aproximación hacia las personas que estudian un pregrado en la nacional, quienes pueden tener la posibilidad de conocer qué es el food design durante su carrera. También destaco el trabajo de la Universidad Pontificia Bolivariana, que se encuentra en Medellín, donde la diseñadora y magíster de Anor Yola trabaja y trabaja con un semillero justamente donde buscan un grupo de investigación, donde buscan apropiar los conocimientos alrededor del alimento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente hay un interés alto por parte de los profesionales dentro de la región en profesionalizar, en preservar, en conservar, en expandir el conocimiento alrededor del food design. Entre tanto, el marco teórico de esta investigación que tuvo como eje de analizar y determinar cómo el patrimonio cultural gastronómico colombiano es partícipe y se interconecta con el food design, tuvo como principales aristas. El patrimonio cultural planteado por UNESCO en 2003, cultura alimentaria por Estetix en el 2004, el concepto de biodiversidad por el Instituto Humboldt en el 2004 y Ordóñez Cadecedo en el 2012, el food design dado por la red latinoamericana Food Design en el 2019, el diseño de experiencias desde PIN II y Gilmore en 1998 y el diseño de servicios abordados de GIMOS desde el 2017. Ya para entrarme en mi caso de estudio, yo trabajé con dos restaurantes. El primero es el Chato. El Chato tiene trayectoria de tres años para el año 2020 que se escribió esta tesis. Su chef es Álvaro Clavijo, él tuvo estudios superiores en Barcelona, trabajó con diferentes restaurantes reconocidos que tienen temas de estrellas Michelin y demás como Levi Ristol o Norman Copenhagen y crea esta propuesta de una cocina contemporánea. Clavijo no tenía idea como de oiga, yo qué voy a plantear cuando llegue a Colombia, simplemente comienza a tomar ingredientes de procedencia colombiana como la papa nativa morada que está en venta quemada en Boyacá y comienza a hacer un ejercicio a través de la intuición de probar y testear los platos y demás y algunas otras características relevantes de su restaurante es que antes de la pandemia tenía capacidad para 90 personas durante la pandemia 40 personas. Actualmente el equipo de Clavijo se compone de 15 personas con estudios en cocina y tiene dos practicantes. Como se observan las fotos aquí tenemos la foto de la fachada y la foto de la cocina del Chato. En una segunda instancia se evaluó lo que es minimal de una trayectoria de 18 años para el año 2020 su chef es Eduardo Martínez Martínez es agrónomo de profesión de la Universidad Nacional de Colombia y él cómo llega a la cocina él comienza a hacer todo un recorrido y toda una investigación se va al Pacífico y empieza a darse cuenta que todo el tema de saberes alrededor de la cocina es relevante contarlos entonces dice bueno yo como cuento esto me apasiona realmente el tema de la cocina veo relevante empezar a transmitir los conocimientos que hay alrededor de ello y funda Minimal donde lo hace con su esposa Antonola Arisa la capacidad del restaurante es de 50 a 60 personas en pandemia 90 sin pandemia y esta cocina se define como sorprendentemente colombiana el equipo de trabajo son de 3 a 4 personas las personas tienen literalmente como entre 12 a 18 años casi con el restaurante no son profesionales en cocina sino que han aprendido el proceso de la cocina durante el tiempo que llevan trabajando allí que se evaluó durante los casos de estudio en el tema se evaluó como les mencioné el tema de un análisis espacial como se están dando cuenta estas son las fotos de la primera planta del restaurante El Chato donde tenemos la paleta de colores que acentúa el tema de colores tierra y materiales que generan un contraste como las maderas y hierro adicionalmente temas de decoración como elementos antiguos y decoración del hogar entonces uno encuentra acá como portarretratos teléfonos antiguos entre otros y su iluminación es entre natural y artificial ya que posee unos ventanales al costado como se observa en la foto de la derecha en cuanto al análisis morfológico en ambos restaurantes se evaluó dos entradas y dos fuertes lo que les estoy presentando es una de las entradas que es de granadilla con semillas de orejero crema de marañón y leche de tigre de coco este plato o las entradas tienen un costo aproximado entre 1,75 dólares a 7,2 dólares al día de hoy y lo que se hizo fue un análisis justamente de la armonía el contraste el balance en donde se sirve y el porcentaje de elementos comestibles como se puede observar es un plato casi armónico genera un contraste por la superposición de elementos presentes que son de orden natural como se observan en la fotografía adicionalmente tiene un balance visual entre la paleta de colores y las texturas son texturas diversas de los que estamos observando aquí se sirve en una bandeja se sirve en una hojilla de color blanco crudo que está cubierta de flores blancas y con una cáscara de granadilla congelada la granadilla es una fruta entonces ¿qué hacen? simplemente la cortan sacan el relleno la pueden acongelar cuando se solicita este plato se saca la nevera y se comienza toda la preparación alrededor de ella como se observa en el plato el porcentaje de elementos comestibles es alrededor de un 30% dentro de este restaurante también se realizó todo el tema del service blueprint me voy a enfocar únicamente en las oportunidades o en los puntos de mejora que tendría entendiendo que el service blueprint es una herramienta bastante extensa aquí hay 5 puntos relevantes el tema de preparación de restaurante una de las oportunidades que tiene el restaurante es generar un factor diferenciador sobre el origen de sus productos es decir contar de donde viene adicionalmente clavijo se dedica al tema de consultoría a restaurantes entonces sería bueno también como comunicar como clavijo se dedica a este tema que lo pueden hacer otro tipo de restaurantes también promover dinámicas que ocurren dentro del chat o por temas de redes sociales entonces muchas veces hay chefs invitados o cosas por ese estilo y sería pertinente tener un tema de publicaciones y documentación un poco más académica en este ámbito entendiendo los esfuerzos que ha hecho esta cocina a nivel nacional también dentro del segundo ítem en cuanto al usuario llega y es acomodado sería valioso en tener la confirmación de la reserva la elección de la mesa y más datos al momento de la reserva en cuanto al tema del usuario cuando elige los platos tener en cuenta el factor tecnológico temas de accesibilidad y pues también hacer una exactación hacia los ingredientes colombianos y también ofrecer otro tipo de alternativas como veganas o vegetarianas cuando el usuario le gusta los platos también generar algunas nuevas dinámicas de consumo que serían relevantes interesantes dentro de este hito y por último creo que el punto más clave es como algo yo como para que este usuario regrese al chat y decida volver a tener esta experiencia en cuanto al segundo que hace este estudio tenemos a minimal como se observa en la foto de la derecha tenemos pues el análisis en la izquierda tenemos el análisis espacial donde tenemos una paleta de colores mucho más viva la anterior el mobiliario son objetos cotidianos vinculados a la cultura colombiana Martínez en entrevista mencionó que estos instrumentos fueron como regalados de otras personas literalmente decía es que esto es lo que realmente nos hace colombianos como el tema de reciclar de utilizar otras cosas y también tiene una intervención por su hermano que es artista plástico que elabora elementos en papel que hacen alusión a los ingredientes o a los sabores colombianos que se encuentran allí su iluminación es de orden natural y artificial y en cuanto al análisis morfológico estamos observando una de las entradas que se llama tumaco que son buñuelos de plátano maduro rellenos de carne de jaiva que es un pescado guisado con curry rojo suave encontramos que el plato es casi armónico porque digamos que no hay realmente como los platos cuando se elaboran no es como que tengan un orden como tal sino que es de acuerdo al chef los va preparando adicionalmente hay un contraste parcial ya que el elemento en donde está puesto el plato más el alimento pues se pierde un poco se desdibuja hay un balance de manera parcial con el tema de la crema se sirve en una bandera en una bandera en una rejilla color café con material metálico y se consume el 100% de lo que se ve allí dentro de lo que perdón mi interrupción te quedan los últimos cinco minutos entonces dentro de lo que es tan minimal encontramos que sería relevante promover sus líneas de producto de manera más masiva generar el tema de sistemas de reserva y la promoción de saberes también evitar carga humana porque no hay un tema de sistema de diseño de reserva digital y los últimos tres puntos son bastante similares a los del chat tener en cuenta temas de accesibilidad generar nuevas experiencias de consumo y cómo hago que mi usuario regrese allí dentro de los aportes del PANTO el campo de conocimiento de esta investigación una de las más relevantes fue la recopilación y la documentación del patrimonio cultural gastronómico como les mencioné son pocos textos pero a lo mismo se trató de albergar todo lo que más se pudo entendiendo que no hay mucha documentación y que esta tesis de investigación permita entender y profundizar las manifestaciones culturales alrededor del alimento así mismo se hizo un contraste dentro de la documentación que si bien se encuentra centralizada dentro de Europa y Estados Unidos tiene cabida en Latinoamérica generando nuevos diálogos a nivel académico que permitan justamente generar nuevos sitios de investigación alrededor del food design dentro de la región también se concluye que el food design va más allá de la apariencia porque como lo definí eso es el food styling y realmente el alimento o el food design abarca todos los escenarios donde el alimento es partícipe es decir desde su origen producción actores procesos ecosistemas alimentarios involucra al usuario dentro de sus fases así mismo el food design se convierte en una disciplina que no solo permea a diseñadores sino que también hay diferentes profesionales ya que se trabaja de manera transdisciplina y si bien se utiliza de manera empírica hay herramientas o hay métodos que permiten formalizar el ejercicio como se explicó anteriormente también cabe destacar que el alimento se convierte en un hilo conductor dentro de la experiencia vivenciada a lo largo de esta investigación se demostró como el patrimonio cultural gastronómico colombiano se convierte en un elemento clave durante la construcción y la creación de una propuesta disruptiva dentro de la cocina como se observaron en los dos casos de estudio para concluir quiero traer a colación esta frase de Eduardo Martínez chef de Miniman quien define y esto está en la primera capítulo de mi tesis que la cocina puede construir el relato de lo que podemos ser como país proponer un sueño compartido esperanza en el futuro conciliado con nuestro origen y nuestro pasado con ello finalizo la sustentación de mi tesis de maestría soy María Ángela Brosco diseñadora industrial de la constitución ircia jabriana muchas gracias muchas gracias gracias por el respeto del tiempo así que Fabiola puedes organizar las preguntas bueno muy bien María Ángela ya está bajando aparte atenta para lo que te puedan comentar el jurado y además de eso preguntar y demás así que ahora cambiando de pantalla bueno le damos la palabra al doctor Andrés Sicar sí en primer lugar como para que te dé alguna sugerencia y te haga alguna preguntita gracias Javiola gracias María Ángela y gracias al espacio que abres con con tu trabajo y un saludo a Natalia que está ahí siendo la cómplice y la orientadora y la que seguramente ha sido la interlocutora que te ha llevado a poder precisar todas las cosas que tú tenías de inquietudes al momento de formularte tu pregunta y haber escogido estos dos casos para poner en evidencia un montón de sentimientos y de hipótesis frente a lo que estaríamos asumiendo con relación al tema quiero agradecer profundamente el hecho de que haces este esfuerzo de recoger académicamente todo lo que has querido documentar y poner en este trabajo cada vez que uno lee un texto siempre se queda con la perspectiva de que le falta el documento información que uno quisiera ver y leer supongo que estás con la misma sensación lo haces con tu texto ahora se me quedan por fuera muchas cosas que sí supe que hubiera querido escribir y que no están escritas los textos nunca darán cuenta de todo lo aprendido por supuesto quedan simplemente esbozadas desde allí pero lo que sí quiero destacar es el reconocimiento de ese esfuerzo para que haya un documento académico en un posgrado desde la edad de América Latina que recoge reconoce y trata de organizar la memoria a través de estos dos casos de estudio mi pregunta o mis preguntas o mis reflexiones tienen que ver con dos líneas de escucha que quiero tener de tu parte una si puedes referir como esta presentación que acabas de hacer tú consideras que todo lo que está dicho aquí si está dentro de la tesis con la claridad que hoy tienes en relación al documento escrito no porque no estén expresadas las cosas sino que hay cosas que se dijeron aquí y formas de explicitar con una síntesis que en el documento no vi o que no reconozco con la misma claridad con la que fueron expuestas hoy y cómo 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 has pensado o cómo soñaste que deberían haber sido resueltas en algún momento para dejar en el documento cosas que son relevantes de las comprensiones que tienes hoy y que te están haciendo falta y ver si puedes hablar un poquito sobre el particular en el rigor de lo académico todo el capítulo metodológico y el marco teórico que desarrollas aquí dentro de la lectura que yo hice y puede ser que no la tenga tan tan absolutamente puesta con el fondo con el que tú expusiste me hacen falta algunas de esas precisiones conceptuales y de la descripción con el detalle y el rigor con el que enunciaste todo el ejercicio que queda perfectamente resumido en los anexos de los blueprints y demás pero en la lectura del texto me quedan en ausencia cosas que creo lo conversábamos con los otros jurados hace un ratico en la sala anterior como si es un documento memoria para poder recoger lo que se ha venido diciendo dejar las pistas lo suficientemente claras para que otro pueda indagar con la misma ruta con la que tú has hecho este proceso cuáles son las cosas que le quedarían haciendo falta a otra persona para hacer un trabajo similar a ver si escoger dos restaurantes distintos porque creo que hay unas pistas que no quedan dentro del documento y me parece que valdría la pena que tú nos contaras si las tienes identificadas y qué cosas creerías que deberían quedar en el documento para haber dicho eso eso en lo que corresponde al documento y a tu trabajo visibilizado en un documento que como digo entiendo se queda corto siempre porque lo hecho es mucho más pero la otra pregunta y es una que me gustaría tener reflexiones después de haber hecho este trabajo y haberte aproximado como diseñador industrial al mundo del food design y haber visto comparativamente estas dos experiencias de los restaurantes cuál sería la orientación o reflexión que queda en ti como persona una pregunta de orden ontológico quién soy yo hoy después de haber hecho esta tesis como diseñador industrial y en qué me convertí o en qué me estoy transformando cuando hago una aproximación a este universo para saber por dónde estás y asociada a esa pregunta de dónde vengo y para dónde voy qué era y qué estoy siendo ahora cuál sería como un llamado de atención que le harías al trabajo de quienes estamos aquí metidos tratando de abrir capítulos y escenarios que también creo que en tus reflexiones finales se quedan como con las ganas de que uno pudiera saber con una nueva experta en el tema cuáles son las recomendaciones y las nuevas ideas que tú le dejarías a un siguiente investigador que us me por ahí cuáles son como las pistas que le estás dejando a otros para saber por dónde seguir me callo para no hablar demasiado gracias con eso voy a dejar claro la oportunidad de saber listo voy a ir en el orden que me formulaste las preguntas el primero es el tema del documento la presentación parte del documento no tiene todo el tema de las fotografías de los blueprints y demás que es formato de la universidad que inclusive al principio yo había añadido las tablas había aquí puede saberlo y pues todas quedaron en el anexo si pienso que obviamente leer una tesis de food design sin elementos visuales es sumamente complicado porque es como cómo te explico cómo cómo se ve un plato cómo te explico que se ve un restaurante cómo te explico cómo funciona un sistema que es lo que evidenció justamente en el blueprint creo que se queda un poco más corto en cuanto al formato que en cuanto a la información entonces creo que si en esta tesis valdría la pena como siempre le hacer como la lectura y por eso me remito mucho al cuerpo en donde está todo el tema de la documentación y demás porque pues creo que se quedaría un poco corto el cuerpo leyéndose así solo en cuanto a la segunda pregunta que es justamente la reflexión y el ser autocrítica de quien soy yo después de esta tesis yo creo que esto es como un cambio de 180 grados yo creo que es como como que uno no se imagina a nivel mental lo de lo que uno es capaz o sea yo cuando entré a esta tesis como que a esta maestría dije como ah no eso es una tesis ya una tesis ya dios mío esto es un montón de textos de libros de cosas y creo que más que irme con conocimiento de todo el tema de patrimonio de food design y demás lo hablo más desde un ámbito personal es que el tema de la investigación me está abriendo puertas dentro de lo que hago entonces en este momento dentro de dentro del Banco de Bogotá que es donde estoy trabajando estoy liderando una de las líneas de investigación de discovery entonces digamos que todo este tesis o como toda esta investigación me ha servido me ha surtido para ser un poco más metódica dentro de mi proceso de investigación si bien pues el food design me apasiona mucho y no lo estoy ejerciendo como tal realmente creo que uno ya es más consciente sobre cada uno de los procesos o como cuál es el qué es lo que quiere decir un alimento detrás de entonces creo que es como que uno siempre le van a quedar de esas dudas de pronto cuando uno ya empiece a indagar y cuando uno empiece a reconocer un poco más los saberes alrededor del alimento es un poco más consciente de lo que está consumiendo de lo que está viendo de lo que está experimentando de lo que está vivenciando entonces creo que eso son como las dos cosas que me llevo de este trabajo y por último cuál sería ese llamado de atención o cuál sería como de pronto algo que quisiera aportarle a los investigadores que se encuentran en esta área consideraría que uno de los puntos relevantes es de pronto apoyarse un poco más a nivel de la antropología de la sociología y demás entendiendo que el alimento se mueve y se permea entre otras áreas adicionalmente no me apoyaría solo como en estas áreas de pronto también en temas por ejemplo ingenieros de alimentos ingenieros químicos que tengan otro tipo de perspectivas alrededor del alimento entonces consideraría que el food design ha hecho unas muy buenas aproximaciones frente al tema que la red latinoamericana ha hecho unas muy buenas aproximaciones pero consideraría que de pronto sería pertinente de pronto evidenciar un poco más de que esta es una disciplina totalmente transdisciplinar entonces como que haya un diálogo un poco más entre diferentes profesionales entonces como bueno qué pasa si yo siento con un diseñador con un ingeniero agrónomo y con un antropólogo y hablamos sobre el ecosistema alimentario de tal cosa entonces creo que eso es como de las aproximaciones o de las de las cosas que sí me parecería pertinente retomar desde la investigación una última cosa que dicen Eduardo y minimal y el chato sobre tu trabajo ¿lo conocen? no todavía no estaba esperando que quedara al final sí 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 gracias listo muy bien bueno la idea es que después si hay algo más para juntar y demás vos tenés el contacto del doctor así que por supuesto quedarán en línea futuras cuestiones de tu investigación bueno con Gloria si puede ser profesora sí muchas gracias muchas gracias María Ángela por tu presentación la verdad es que me amplio mucho más a la información que tenía en el resumen que puede que puede apreciar tengo algunas preguntas no sé si preferís que te las dé a todas las apuntas o vamos va súper me parece entonces bueno primero ¿cuáles son esas experiencias en los casos de estudio que tú analizaste o sea que nos puedas compartir tu análisis tal cual verdad no sólo como lo que vimos del mobiliario la paleta de color sino cómo percibes tú la experiencia del chato y minimal tomando en cuenta que esto es como que un elemento importante de tu propuesta cuáles son esas experiencias que puedes destacar porque creo yo que es valioso para ellos ya que se los vas a presentar más adelante esa es una luego la metodología de design thinking y el doble de amante me perdí un poquito no entendí por qué está ahí si tú la aplicaste en algo o es una sugerencia para qué cosa o si esto es para los restaurantes que tú analizaste y cómo ellos lo van a aplicar o cómo que me resuelvas por qué está en esta parte de la presentación luego con el service blueprint nos presenta las oportunidades el tiempo que hiciste todo el análisis correspondiente pero me gustaría ver cuáles son esas problemáticas del usuario o del comensal que analizaste porque las oportunidades me parecen interesantes pero el diseño o el food design resuelve problemáticas del usuario que es principalmente el diseño centrado en el usuario entonces tal vez como entender cuáles son esas problemáticas que van a brindar solución más adelante y para terminar tú hablas del enfoque antropológico y sociológico latinoamericano que esa es la diferencia un poco con el food styling europeo entonces que hablas un poquito de los saberes de las tradiciones y todo eso y cómo podemos entender ese enfoque antropológico y sociológico en los casos de estudio porque hiciste las entrevistas y las encuestas de los ingredientes las categorías son sopas son platos típicos el lavanda de japaisa pero eso fue como interesante para ver la comprensión o la percepción que tienen las personas pero cómo ves tú ese enfoque antropológico y sociológico latinoamericano aplicado en el chato y en mínima ¿verdad? cómo podemos ver cuáles son los ingredientes que resaltan ¿verdad? cuáles son esos saberes ancestrales que ellos están trayendo a esta modernidad por decirlo así ¿verdad? y que lo podemos apreciar en los platos entonces creo yo que esas serían las preguntas que me surgieron ahorita con tu presentación pero muchas gracias María Ángela listo bueno Gloria primero que todo muchas gracias por este espacio respondiendo a tu primera pregunta que es el tema de las experiencias vivenciadas dentro de los restaurantes entonces destaco dos elementos uno hay experiencias a nivel cognitivo que es el tema de símbolos y señales y demás y el otro a nivel sensorial que es el tema de los sentidos cuando yo estuve justamente visitando ambos restaurantes y para poder ser un poco más crítica con la información que entregué allí comencé con un tema de uno hice una observación participativa en las cocinas entonces ellos me van de probar yo pasaba yo estaba así entonces decía ¿quieres probar la crema de marañona? bueno si yo la pruebo ¿quieres probar la empanada? y me ponía y me senté horas a observar cómo preparaban los platos y cómo digamos que se hacía el despacho la comunicación de la cocina y demás y también para complementar cómo fue este tema lo que hice fue también hacer un tema de Mystery Shop realmente en donde fui a los restaurantes en calidad de comenzar sin que ellos supieran que yo estaba ahí haciendo un trabajo de investigación y simplemente comencé fue a notar cuáles eran como esos elementos a nivel cognitivo y a nivel sensorial entonces te pongo un ejemplo cuando llegué al chato lo que siempre a uno le dan es como un caldo con unos almohabanes como con unos panecitos dulces y esto independiente de lo que uno vaya pidiendo entonces uno dice listo entonces aquí están haciendo una especie de aperitivo pero entonces si te das cuenta tiene un tema de una remambranza que yo digo ah bueno yo lo reconozco porque para mí dentro de lo que tengo definido sé que esto es una almohada y sé que esto es un caldo y tiene un olor específico una forma específica un sabor específico visualmente se ve de una manera específica entonces digamos que ese fue todo el abordaje y el análisis que realicé te lo estoy contando con el chato pero pues así mismo se realizó con mínima para no extenderme en cuanto a la segunda pregunta que es el por qué aborde la metodología el design thinking el doble diamante es para destacar que justamente el profesional en el diseño es capaz de permear y ser partícipe en sectores que no sean necesariamente creativos pero que así mismo hay una metodología para hacer las cosas o sea no es como que yo llegue y me levante y diga voy a hacer food design y hago cualquier cosa sino como que realmente listo o sea tengo que pensar que hay un usuario tengo que pensar que hay un contexto tengo que pensar en justamente cuál va a ser mi punto de partida cuál van a ser mis herramientas qué alcance voy a tener dentro del proyecto quién va a estar dentro del proyecto y lo abordo desde dos metodologías o dentro de dos marcos de trabajo relevantes que dentro de dentro del del diseño que si bien pues pueden ser aplicados dentro del food design permean otras otras industrias inclusive lo hago yo desde mi trabajo y trabajo en el sector financiero en cuanto al tercero me estaba preguntando a tema del usuario no me quiero extender mucho porque por el tiempo igual te puedo mostrar aquí rápidamente como la pantalla me avisas cuando estés viendo la pantalla listo entonces yo realizo un blueprint yo tomé el el template de Nielsen Norman Group que plantea Sarah Gibbons y lo que hice fue justamente empezar a indagar sobre esas cinco fases si te das cuenta las fases son exactamente las mismas en ambos restaurantes donde es la preparación del restaurante cuando el usuario llega al restaurante se ha acomodado el usuario elige la carta elige él o los platos el usuario degusta los platos elegidos y el usuario termina su experiencia y se retira del lugar entonces aquí ¿qué hice? justamente comencé a hablar temas de tiempo la evidencia cuáles son las acciones del usuario como tal entonces aquí profundice en temas que por ejemplo a nivel de acciones del usuario en el chat entonces por ejemplo tiene un acceso virtual al restaurante pero no podía por ejemplo hacer una reserva o que el usuario no tiene un acceso físico cuando no hay un aforo disponible entonces si por ejemplo yo voy a ir al restaurante a esta hora y quiero hacer una reserva no lo puedo hacer también empecé a mapear como justamente cuál es la experiencia realmente de ir al restaurante entonces tocando todos los puntos desde la reserva desde el consumo de un plato desde cómo elige el plato que inclusive hay un tema por ejemplo que me parece relevante dentro de los dos restaurantes y es que le dicen a uno así como los ingredientes y hay unos ingredientes que como les menciona la diversidad del Colombia es gigante o sea hay ingredientes que yo ni siquiera conocía y pretenden que el comercial sepa de estos ingredientes entonces muchas veces inclusive el mesero es como quien explica como oiga este ingrediente viene de tal región se consume de esta manera es un tubérculo es una raíz es un tema entonces también es de las cosas que cabe destacar de pronto dentro de los puntos de dolor a grandes rasgos para no profundizar en ambos restaurantes también hay un tema que destaca en temas del servicio ya que en ambos restaurantes en el momento que hice la investigación no se podía hacer un tema de reserva entonces uno dice pues tengo que hacer una fila temas de pandemia o sea como que esto limita un poco la experiencia y como lo hemos evidenciado en el proceso de diseño si yo tengo una mala experiencia es muy difícil recompensarme y tener una buena experiencia para que yo diga el plato estuvo fabuloso el servicio pero si me hicieron esperar una hora fuera al restaurante perdí el cliente perdí no vuelve aquí el usuario también pues para no extenderme acá y pues que lo mencioné inclusive el usuario y una de las partes que me parece más relevante es que no se hace un tema de cómo vuelve el usuario a probar esta experiencia gastronómica o sea realmente esto es un proceso como de el usuario va consume el plato y ya está pero no y eso que el servicio de la alimentación pues uno dice pues o sea yo puedo volver cuantas veces quiera pero bueno y qué pasa si me voy a meter cualquier cosa el chato empieza a proponer no sé desayunos entonces yo digo ah listo ya no voy a tener a mi usuario entendiendo que el restaurante abre de 12 del día a 12 de la noche no lo voy a tener solo en esas franjas sino que voy a ampliar su experiencia y le voy a dar cabida a que pueda probar una nueva dinámica que pueda volver porque pronto a mi usuario le gusta desayunar implementando cualquier cosa ¿no? entonces más bien obviamente todo el tema a nivel como estoy contando a nivel general pero pues todo el service blueprint está acá de ambos restaurantes y si considero de pronto relevante entender de cómo el usuario de pronto no está como totalmente atendido en los dos casos de estudio o sea como que realmente el restaurante se preocupa por generar una buena experiencia y demás pero es como que se pierde un poco el tema del DCU ¿no? no es como que diga como o sea estoy segura que si hacemos la investigación a profundidad como quién es este usuario qué le gusta qué lo motiva y demás de pronto los mismos chefs ni siquiera van a tener la misma respuesta que uno tenga una aproximación desde un área del diseño por último en el tema que me mencionabas el tema antropológico y sociológico de cuáles serán los ingredientes y los saberes que hablan envergaban ambos restaurantes entonces para ser breve en el tema del chato identifique por ejemplo que había temas como por ejemplo hay un tamal que el tamal es pues es una preparación de arroz que va a una hoja de bijao la hoja de bijao es una hoja de plátano y pues simplemente se pone a cocción aquí el arroz con unas albejas en algunos casos con pollo o con zanahoria se cierra y se pone a hervir entonces lo que sí me di cuenta era que no es que ofrezcan así el tamal tal cual sino que simplemente se apropian de este conocimiento de oiga cocinar con hoja de bijao funciona porque no lo hacemos entonces lo implementan dentro de la cocina y lo inclusive dentro de la cocina también en por ejemplo en minimal algo que me pareció relevante es que empiezan a retar los platos y no solo a nivel gastronómico sino que retan en otras cocinas uno de los platos de minimal no recuerdo bien el nombre pero es una especie de sushi que tiene en vez de las algas y demás tiene como plátano maduro entonces es una sensación dulce que no es propia de la comida japonesa ni tampoco propia de la cocina colombiana entonces de lo que hacen es como bueno requeremos a los platos pero así mismo llevémonos el conocimiento que existen en otras cocinas y los traslapamos dentro de lo que hacemos entonces es un ejercicio que si bien se hace de una manera empírica hay un transformando a nivel antropológico y sociológico a destacar no sé si aclaré tus dudas o tienes alguna pregunta excelente no súper bien gracias María con gusto bueno perfecto y nos queda Juan Carlos Juan Carlos por favor María Ángela qué tal antes que nada felicitarte por tu defensa creo que fue muy muy detallada y sobre todo se nota la pasión por el tema que estás abordando fue yo al menos salí muy instruido aclaré muchísimas muchísimas dudas que tenía porque también había hecho una lectura del resumen pero me quedaban cosas todavía en el aire que obviamente cuando tú lo explicaste y lo explicaste detalle así como lo dijo Andrés pues me me aclaró todo el panorama incluso en el tema conceptual de fondo que trata el tema del food design que es lo que estás manejando en realidad mí tengo o sea tengo dos dos preguntas porque estuve chequeando justamente estos dos estos dos restaurantes para ver qué es lo que estaban ofreciendo y me di cuenta que dentro de sus de sus redes sociales que ahora es una plataforma muy importante para cualquier negocio no hay una buena gestión en el o tal vez una óptima gestión del marketing digital con relación a la comunicación de todo esto que tú estás mencionando o sea de los saberes ancestrales de los sabores de dónde viene el producto por ahí vi una una publicación en el en el chat que justamente mencionaba de unos de unos mariscos que traían de la bahía del solano si no sé mal pero eso obviamente al comensal o al consumidor o al usuario le dan una le dan también esta esta perspectiva de saber de dónde viene todo todos estos elementos para confluir en esto que tú nos habías explicado que es el food design entonces a mí lo único que me llama la atención y se conecta justamente con la primera pregunta que yo tenía era en cómo proyectas tú o sea después o a partir de esta tesis cómo planteas incluir esto a futuro dentro de esta comunidad con la que tú estás trabajando o con la que te gustaría trabajar porque sí siento al menos que ahora que lo estuve chequeando un poquito más hay como esta no sé si decirlo pero si no como este espacio este hueco donde no se está comunicando todo esto que tú estás mencionando y de hecho con lo que hasta cierto punto me enamoras en el sentido de saber qué más hay qué más se puede saber de dónde viene el producto y te digo esto porque al ser países bueno yo soy ecuatoriano al ser países vecinos creo que estamos atravesando en este caso por casi por las mismas cosas por ejemplo nosotros acá tenemos algunos restaurantes que también tienen este mismo concepto como somos restaurant Urco o Nuema o Muyo en Galápagos que justamente toman estos espacios o sea geográficos donde están ubicados para explotar la gastronomía de estas zonas Guayaquil Cuenca Quito Galápagos Manta o sea cada uno va explotando y eleva toda esta cocina nacional a otro nivel y de hecho justamente lo asociaba porque no sé si dentro de estos hermanos Rauch que mencionabas Jorge es uno de ellos porque aquí bueno acá está muy en boga esto del programa de Masterchef y está justamente Jorge Rauch como jurado juntamente con Carolina Sánchez que también es una chef ecuatoriana que tiene un restaurante en España Icaro es el nombre y ahora que tú mencionas todo esto pues obviamente me abres el panorama totalmente para entender un poco más entonces desde tu postura desde donde tú estás para como para ser un poquito más puntual con la pregunta desde donde tú estás cuál es tu cuál es tu plan a futuro cuál es tu proyecto para vincular todo esto que tú has investigado porque pienso que es un trabajo muy rico y muy extenso para mejorar la comunicación de todos estos saberes ancestrales de todos de dónde viene el origen del producto hacia los distintos restaurantes por ejemplo en este caso en tu caso de estudio concretamente el chato y minimal que vi que tenían esta falencia en la comunicación de eso porque sé que trabajan con eso porque es evidente al momento que ves los posts de sus redes sociales pero en el en el caption no se menciona eso que sería súper rico o sea yo que sé decir desconozco mucho las provincias pero por ponerte un ejemplo desde el Ecuador esta papa es una papa chola que viene de la provincia de Imbabura trabajada en el terreno de Doña María ¿me entiendes? entonces todo eso te pone en una perspectiva de ok estoy incluso valorando el producto que estoy consumiendo porque tiene toda una historia detrás no es solo un producto que compré en el supermercado o un mayorista sino más bien tiene una conciencia social tiene una responsabilidad social que creo que en este caso a nivel también de moda que es lo que yo hago enriquece muchísimo el trabajo de quien lo hace y en este caso de ustedes de todos los que en esta situación intervienen porque algo que aprendió hoy es que en el food design no necesariamente estamos hablando de expertos gastronómicos creando cosas sino más bien un conjunto de personas es una red que diseña toda una experiencia y eso es algo muy 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 importante como para poder potenciar listo bueno primero que todo agradecerte por tomarte el trabajo de leer el resumen de compartir este espacio te comento de pronto el plan a futuro yo creo que es un tema muy amplio puede tener cuantas aristas uno desee porque yo también puedo decir bueno voy a enfocar por ejemplo la comunicación en cómo se crean los platos a nivel no sé cómo se consiguen a nivel creativo pero primero en el chat me pasó que cuando yo fui literalmente era una persona que tenía un boceto no se los mostré por temas de confidencia y además pero se los narro yo tenía un boceto de cómo se hacía el post tú literalmente era como bueno acá va la crema de marañón aquí va el helado de tal cosa va con una capa de no sé qué entonces empieza un proceso creativo que podría uno narrarlo dentro del contenido de social media otra arista uno podría decir bueno listo voy a empezar a comunicar todo el tema de saberes y demás si bien creo que Colombia es un país que está haciendo un poco de de introspección en el consumo de alimentos locales lo digo porque hay un tema de manifestación de decir bueno voy a consumir un poco más local voy a consumir un poco más saludable y demás creo que todavía no está totalmente preparado el mercado para entender de pronto cuál es el valor de consumir local o del origen justamente de estas de estas cocinas creo que también hay una falencia por parte del sector gastronómico en general de que no se reconoce como bueno qué es lo que quiere el usuario que era parte de lo que hablábamos con Gloria como quién es este usuario qué piensa qué siente cuáles son de pronto esos motivadores esos factores de decisión alrededor del consumo de alimentos lo hacen de manera de pronto sin pensarlo lo hacen de manera inteligente lo hacen de una manera de que averiguan cosas o sea creo que también hay que abordarlo desde el diseño de usuario como para realmente entender cuál sería justamente ese contenido que yo podría otorgar si considero valioso destacar y resaltar de que obviamente en ambos casos de estudio se tiene todo el tema de cocina tradicional de saberes ancestrales de la preparación me parece súper clave pero creo que es algo que de pronto hay que saber mostrar y saber cómo comunicar y saber cómo llegar al usuario entonces creo que ahí volvemos a la misma respuesta de bueno yo a quién le estoy preparando platos yo a quién le estoy cocinando quién está entrando a mi restaurante y creo que inclusive encontrando la respuesta de quién es ese usuario puedo generar y resolver el último punto del service blueprint que era lo que les mencionaba que era yo cómo hago para que el usuario vuelva entonces ese es el hecho de listo si yo entiendo qué es mi usuario qué necesita qué quiere qué le gusta estoy segurísima que uno ya va a saber cómo hace que el usuario regrese entonces eso es como lo que realmente quedaría como por de pronto profundizar y creo que sería inclusive uno de los aportes del conocimiento de esta tesis de investigación totalmente de acuerdo contigo María Ángela muchísimas gracias nuevamente por por responder a la pregunta y por todo lo que nos explicaste y sí yo creo que ese es el reto justamente o sea porque de nada sirve que tú lo sepas y te hablo de esto como como diseñador que tú lo sepas y que tú te quedes con esa información si tu público tu consumidor no sabe qué hay detrás de hecho creo que se enriquece mucho más con el know-how como el el de las cosas que eso es lo que él en realidad está consumiendo lo que hay detrás más que lo que está al final o sea el producto final muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente gracias bueno creo que quedó más que conforme el jurado me parece con tus respuestas así que bueno no vamos a ir a una sala si no hay más nada por decir eh dar algo creo Andrés no sé si alguien lo ve falta Andrés ahí está ingresando ah gracias bueno profesor Gaito ahí está Andrés está todo el jurado ahí está bien bueno luego de la presentación de la defensa de tesis de María Ángela Orozco en tiempo y forma el jurado se reunió para deliberar y habitualmente eh preferimos y prefiere viadiero sobre todo por María Ángela anticiparte algo para eh lo que viene que va a ser la lectura del dictamen y la calificación para no digamos no generar tensiones sobre esta situación lo que sí debo decirte es que la tesis está aprobada y la defensa está aprobada digamos para que sueltes un poco y y te puedas concentrar un poco mejor en lo que va a ser ahora la lectura del dictamen y finalmente la calificación por otro lado debo decirte que la calificación eh fue acordada por una unanimidad por parte del jurado así que te pido Fabiola si podrías muy bien gracias bueno más tranquila ya está a escuchar ahora bien igual esto queda grabado así que después volverlo a escuchar para trabajar sobre tu documento a futuro después te lo digo al final eso bueno en primer lugar el jurado acordó ya en la lectura del documento y luego en la presentación que la tesis es muy valiosa ya por analizar sobre estos casos de estudio que vos seleccionaste y es muy interesante la posibilidad de estar documentado a través de los análisis de los cuadros metodológicos que vos construiste todo este recorrido de lo que es el campo de esta cuestión del food design que muchos desconocíamos y lo empezamos a entender con tu documento es muy valioso dejar un modelo de registro para futuras tesis dejar huellas documentales sobre ¿no? sobre este concepto del food design en el campo académico tanto en pregrado como en posgrado poner al food design dentro de una actividad en un restaurante es poner e interpelar este concepto así que celebramos esto también la tesis hace un esfuerzo en poner en reconocimiento el concepto del food design en cada uno de estos casos que vos presentaste y vos los seleccionaste y como todo te cita la selección de esos casos de estudio también tiene que ver con la decisión ¿no? académica del investigador así que eso es bueno también se destaca el esfuerzo por entrevistar especialistas de la materia y también se destaca la comparación que vos haces con otros países no te quedas solo en tu país no te quedas solo en Latinoamérica sino que podés hacer analogías y comparaciones en Europa y demás esto le da a la investigación una amplitud en el campo del conocimiento empezamos a darte algunas sugerencias ¿no? a partir de tu escucha de la escucha que se te fue viendo en la defensa donde queremos también aclarar la pasión por el tema y el conocimiento de lo que vas expresando lo decís con una seguridad y un convencimiento que los que estamos en duda te creemos así que realmente esto es muy muy valorable la capacidad de argumentación y de expresión que mostraste en tu presentación muy profesional bueno algunas sugerencias a partir de las preguntas de las cuestiones que se te fue interpelando en el recorrido de tu propuesta se sugiere tener una mayor coordinación entre lo incorporado en los anexos y el texto teórico y así poder vincular esta tensión sobre el tema esto entendemos que hay algunas cuestiones que tienen que ver con parámetros institucionales que se exigen dentro de la maestría pero ahora ya está este campo terminó así que ahora sola con tu tesis a futuro entonces quizás empezar a incorporar cuestiones del anexo de estas mallas metodológicas de estas herramientas que vos construiste y que fuiste logrando en el corpus teórico con libertad lo podés ir haciendo se destaca también que quedó en duda en el documento en la lectura y después en la presentación fue aclarado esta integración que vos manifestás en la presentación visual de las herramientas que usaste de cuadros comparativos entre las marcas o entre los restaurantes y demás y esto después en la presentación lo pudiste defender con mucha más claridad cuestiones que quedaban un poquito en duda dentro del documento bueno faltaría integrar en el análisis o dejarlo más evidenciado el tema del campo profesional el jurado hacía mucho hincapié recién en la sala de cómo seguir con todo esto cómo seguimos es muy interesante lo que vos propones a nivel teórico a nivel investigación tu cuerpo teórico los antecedentes las mallas metodológicas todo esto pero cómo lo aplicamos al campo profesional salir un poquito del espacio de tesista y del campo de ser una tesis para aprobar una maestría gestión del diseño e ir al campo profesional vos tenés con que lo vas a lograr así que eso te sugerimos a nivel profesional empezar a incorporar esto proponer esto en los casos de estudio lograr un feedback decía el jurado con esto cómo continuar con estas reflexiones y la forma de comunicación de estas conclusiones tuyas y de estos aportes tuyos en el mercado ni más ni menos en el campo profesional así que bueno no sólo a futuras investigaciones dentro del campo académico y en un doctorado que vos puedas realizar sino también en el mercado y en el campo profesional para esto por supuesto irás de la mano del doctor Andrés Icar que creo que no lo vas a soltar así que seguramente te deseamos mucha suerte para eso a nivel de tu futuro como investigador y como profesional agradecemos infinitamente al jurado y vamos ahora a dar conocimiento de tu calificación como te dije antes María Ángela esto fue una calificación que se acordó por unanimidad jurado y tu calificación es de 9 puntos sobre 10 posibles así que oigan gracias estoy muy feliz con mi nota gracias claro que así debe ser así que te felicitamos y quiero agradecer yo para finalizar por lo menos para finalizar formalmente el acto agradecer formalmente al jurado que ha estado colaborando con nosotros colaborando muy comprometidamente con este acto y con este acto de defensa así que les agradecemos infinitamente y muchas gracias María Ángela y que tengas toda la suerte a futuro gracias a todos muchas gracias por asistir gracias gracias a todos aquí tengo mi familia a mis amigos colegas míos miles de gracias gracias al jurado por escucharme y no me gradué ya es felicidad máxima me gradué no puedo decir que soy machista ya me gradué es todo fácil así es así es nos tenemos que tomar un café en algún momento para conversar sobre cosas que se quedan sin hablar de una de una Andrés igual ahí tenemos el contacto entonces no hay ahí seguimos en contacto felicitaciones Natalia también un abrazo a toda tu familia a todos tus amigos y a los jurados gracias por el espacio y a la universidad también listo muchas gracias y felicitaciones María Ángela gracias 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 al jurado y felicitaciones María Ángela y gracias a todos los participantes muchas gracias muchísimas nos vemos en futuras defensas María Ángela cualquier cosa administrativa siempre por mail